Se ha convertido en el favorito de Grandes y Chicos. Combate, uno de los programas más vistos de la televisión y pionero en este tipo de realities, ha ganado una nutriente legión de seguidores por sus divertidos juegos y el carisma de sus competidores. Sin embargo, en los últimos días, una iniciativa ciudadana busca recolectar firmas para retirar a este y otros programas similares de la televisión peruana. Salimos a la calle a recoger la opinión del público y esto fue lo que encontramos. ¿Tus papás qué opinan de que veas combate? No, ellos también ven combate. ¿A ellos también les gusta ver combate? Les gusta comer combate. ¿A quién les gusta ver combate? Porque es pura competencia, lo demás es pura copia, pura show. Incluso los padres de familia están más que contentos con combate. Es un programa muy importante para los niños porque les expresa de que tiene que ser un juego en competencia y una competencia sana más que todo. Es muy diferente a la copia del otro canal. El 9 de combate siempre va a ser único. El primero, siempre ha sido el primero y será siempre el primero. Los combatientes también opinaron sobre esta propuesta a la que calificaron como absurda. Yo creo que es un poco tonto y absurdo que quieran sacar un programa de estos cuando los niños siempre están esperando el momento, hacen sus tareas temprano, hacen todo lo que sus papás les dicen para que pueda llegar a las 6 de la tarde y se sienta a ver combate. Yo creo que la televisión es de libre elección, lo que tú quieres ver y creo que combate es un programa de entretenimiento en un horario como para los escolares, como para que lleguen después del colegio, dan sus tareas, nos vean, se diviertan. Creo que deberían hacer firmas para hacer, no sé, cosas más positivas para la sociedad. Tanta gente que hace daño con los animales, tanta gente que hace daño, no sé, en diferentes maneras. Para la crítica de televisión Patricia Salinas, el problema de estos programas no es el formato, sino el mensaje que algunos de estos transmiten. Tan populares que podrían, todo eso que han ganado, dirigirlo con mensajes positivos hacia ese público cautivo que además los ve a ellos como unos modelos, ¿no? Ellos son los role models de los adolescentes de hoy, entonces tienen una responsabilidad. Todo lo que digan, todo lo que hagan, cada acción suya, lamentablemente ahora se ha convertido en una cosa que los chicos van a seguir. La polémica es inacabable y hay programas para todos los gustos, pero si de emoción y adrenalina se trata, el público coincide en que combate es de lejos la mejor opción en su pantalla. No se va, no se va, no se va.